Me suena, por lo menos. Kni es la mejor del mundo mundial, por supuesto. Comienza con la carta de talento Boom equipada. Con Jane y Razor. Eh, voy a sufrir aquí. Aquí voy a sufrir, lo estoy viendo. Un mazo que hace pum pum. Qué bonito. Un mazo que hace pum pum. Un mazo que hace pum pum pum. No es momento para que mi joystick se vuelva loco. ¡Ojo! Que ha aprendido Kri. Y ahora ya pasa rápidamente a Jane. No, espérate. Que este va a ser peor. Perfecto. Maravilloso. Qué bien empezamos. Quiero que hace pum 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 Ahora tendría que hacer torbellino invertido Y en vez de llevarme a Noel Pero eso no va a pasar Todos lo sabemos Eso es cierto Lo importante no es cómo se empieza Sino cómo se acaba Es decir, derrotados una y otra vez Una y otra vez, una y otra vez Por Kree Usa el definitivo ahora, Jane Úsalo, úsalo Ya no sé ni con quién estoy Estoy con Noel Bueno, me sirve Just like we rehearsed Vaya, pues no va a llegar a usar el definitivo Ahora que tenemos a dos cuchados No sé quién es peor, Kree Si tú o yo No lo sé Este mazo hace bombón Pasa sin bola Aquí hay más Vamos a ousa Voy a salir ¡Ay! ¿Cómo se alegra? ¡No, hombre! ¡No me pases ahora, Cole! En serio, de verdad. ¡Bueno! ¡Ahora sí! Última victoria del día. Se ha complicado, ¿eh? El duelo contra Chris se ha complicado. Mucho peor que el duelo amistoso. Vamos a jugar una partida más. Por fin, por fin. ¡Qué distinto de cuando gana ella! Con lo feliz que estaba. Gracias.